¡Au! ¡Cacao! Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estamos, María? Pues en Ousstriemham. ¿En Ousstriemham? ¿Y qué hacemos en Ousstriemham? Pues vamos a coger un ferry. Ahí vamos, al kart ferry. Al kart ferry. Mira cómo está manchiendo, qué chulo. Sí. Bueno, Ousstriemham está cerca de Caen, en el norte de Francia. Y vamos a coger un ferry que cruce Francia. Obviamente está en el mar. Sí, que cruce Francia hasta... Pues hasta Reino Unido, sí. Concretamente hasta Portsmouth o algo así. Portsmouth. Pues sí. Y nada, así comenzará nuestra aventura. Sí. Llevamos ya... Bueno, nos ha costado venir hasta aquí tres días. Hemos venido tranquilamente, eso sí. ¿Y en qué consiste nuestra aventura del verano? Pues como hemos comentado, un ferry nos dejará en Portsmouth, desde donde partiremos para visitar el punto más al sur y al oeste de toda la isla de Gran Bretaña. Recorreremos algunos de los encantos que Inglaterra tiene para ofrecer al turista, antes de adentrarnos en Gales y visitar sus más famosos parques nacionales, que incluyen las Brickons Beacons y Snowdonia. Desde donde continuaremos hacia el norte, para tras atravesar nuevamente Inglaterra a través de su Lake District, finalmente llegar a las tierras altas de Escocia. Y por si os habéis quedado con ganas de más, a la vuelta y tras recorrer el paraíso del Whisky, nos desviaremos para concluir este viaje en la famosa Isla de Man, donde su gran premio de motociclismo celebra su centenario con decenas de carreras y muchas sorpresas. ¡Acompañadnos! Bueno, y aquí está para hacer el check-in. Sí, vamos a ver. ¡Ti, ti, ti! ¡Hola! Te saluda el chiquillo. ¿Lo has visto? Sí. Dile a tu madre que se vaya ya, hijo. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mejor! ¡Hola! Esta es la reserva. Esto es mejor, y el pasaporte. ¡Gracias! ¡El perro me vuelve en los pies, se muere! Está allí adelante un perro policía pero llevo tres días con los mismos calcetines, así que imaginaros. no se puede ponerlo en la maneta this is for ok ah ok ok perfecto o sea la tuya y se va a pegar bien si y se pega bien ahí con el agua si se pega bien esto es porque te dicen que siempre llegues una hora antes porque tardan hora y media en hacer aquí que es curioso porque nosotros ya venimos con el billete comprado y las matrículas puestas todo 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 pero eso que dices eso porque no está ya impreso diodervan y encima maría haciendo el trabajo más para arriba te había limpiado aquí el hueco pero tú lo has puesto debajo que detallazo aquí ya que ha quedado el hueco si algo ha hecho ha puesto ahí que somos traficantes o algo porque ha puesto una cara como diciendo hostia que es lo que he hecho ahora vuelve a salir más cosas esas quédate los tickets a la derecha no? si a la derecha la última te has metido los tickets ahí? si luego lo sacamos vale a la derecha que? la última a la derecha la 34 que es la última a la derecha bueno ahora hay que hacer cola aquí bonjour bueno señores hemos pasado otro control de aduanas y seguimos vale? venga a la marcha este es el barquito es un barco la verdad es que bastante grande para ser de línea regular en plan autobús que va a ir en E3 veces al día motos hay que seguir la línea rosa si si bueno motos coches y todos línea rosa arriba por el ponte así que es este barco bueno entrada triunfal no? o mejor dicho salida triunfal de Europa a ver si de Europa continental que limpito que está no hay ni un coche toma bache al final veo un hombre que nos llama va entre columnas entre pilar y pilar a ti te toca el del cubo de la basura que guay me lo están limpiando acuérdate de ponerle la primera primera puesta y la bloqueas bueno ya nos han encinchado las motos aquí los del britney ferries como siempre súper eficientes y en esta ocasión pues cogemos poquito porque en principio a eso del mediodía llegaremos a Inglaterra así que nada nos llevamos comida unas chaquetas cómodas y nos llevamos a los demás y poco más y aquí las meten entre las columnas columnas bueno gente ya hemos subido encima del barco y nada este barco nos lleva de Caen and Portsmouth ¿y es la única opción que existe para ir a Reino Unido? pues en realidad no mucha gente opta por coger el Eurotúnel lo bueno que tiene el Eurotúnel 45 minutos además no te despegas de la moto tú llegas subes al tren por lo menos lo que hemos visto nosotros nunca lo hemos cogido llegas subes al tren 45 minutos y estás ya en Dover para hacer camino muy cómodo es cada hora es muy puntual no hay retrasos problema de primera es que te tienes que ir hasta Calais que está bastante más lejos que aquí y luego encima lo estuvimos viendo parecía que era una tarifa plana por lo menos ahora cuando lo estuvimos viendo para este verano nos pedían 100 libras por moto y persona y claro 100 libras por moto y persona pues igual al cambio estamos hablando de unos 150 euros 160 euros contando que encima te tienes que ir hasta Calais y luego encima llegas a Dover que nuestra intención va a ser como ya veréis en siguientes vídeos llegar hasta la parte más meridional de la isla y esto está justamente en el oeste con lo cual pues no nos venía bien dicho eso la otra opción si quieres ir con la moto obviamente los aviones los descartamos es el ferry hay un montón de perris y el primero que optamos o que pensamos por comodidad es el decir pues el de Bilbao Santander a Portsmouth o Plymouth nos vendría genial pero es que estuvimos mirando precios y se nos iba 800 euros 700 euros 900 euros o sea en qué están pensando se subía mucho la parra así que dijimos bueno otra opción subimos a Francia que también lo hace bastante gente y nos dimos cuenta de que desde Francia salen un montón de ferries que van a Reino Unido un montón es lógico la costa de una enfrenta la otra habrá como fácilmente 5, 6, 7 puertos incluyendo el de el de Dover Callais que también aparte del Eurotúnel tiene un ferry al final el que mejor nos venía por tiempo y por todo era este el de Caen está relativamente cerca de España creo que es el puerto que mejor pilla y luego encima suele tener una tarifa plana suele salir prácticamente todos los días suelen haberte que es ferries y suele tener una tarifa plana de unos 100 euros por moto y piloto vale pensaréis 100 euros me habéis dicho 100 libras ya pero la diferencia euro-libra en aquel entonces no estaba tan favorable como ahora y bueno que hay diferencia y aparte me tengo que ir más lejos eso está más cerca aquí desde Valencia estamos a unos 1300 kilómetros viniendo pues eso tranquilamente en tres días puedes venir más rápido sí pero nosotros teníamos los días y hemos decidido venir más despacio el problema de los ferries es que tienes que estar mínimo 60 minutos antes para embarcar eso te limita un poco bueno es como los aeropuertos tienes que estar antes y luego obviamente la travesía es más larga en este caso el ferry tarda unas 5 horas y tres cuartos lo cual significa que si de aquí zarpa a las 8 y media llegaremos a Portsmouth a la 1 y cuarto hora de allí que es una hora menos bueno y no os creáis que el ferry es solo para nosotros que como podéis ver no está ni el tato de momento no hay nadie es que al ir con las motos y llegar pronto pues hemos embarcado los primeros y hemos dejado los primeros las motos y estamos aquí los primeros pues nada aquí viendo el solano que nos va a dejar ciegos pero en fin vamos a ver qué tal la travesía y en breves nos vemos en Reino Unido vale cuidado aquí la bajadita pues nada acuérdate que aquí se va por la izquierda si que de momento vamos todos igual de hecho de momento vamos por la derecha porque mira los que van a embargar estarán a la izquierda estamos en el puerto de Portsmouth como pone ahí en el cartelito y poco más aquí están a la derecha ¿no? a la derecha sí ok 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 bueno ahora ya sí que hemos pasado los controles de seguridad y tenemos que ir imagino que por aquí a la izquierda cualquiera de los dos creo yo son dos carriles bueno otra vez prueba superada ahora nos quedan doscientos veintitantos kilómetros así es como se conduce en Reino Unido en un atasco te lo comes todo con patatas diréis esto que estáis haciendo es de locos no no lo hemos visto ya varias motos vamos a hacerlo al principio nos daba un poco de cosa pero como llevamos ya más de media hora aquí a la solana del 15 es que mira mira el atasco allí delante ya hablaremos otro día del sol que hace aquí que eso de que siempre está bebiendo pero bueno eso que por aquí en los atascos las motos circulan así como vamos nosotros y los coches se van abriendo y nadie te pita y lo ven como algo normal sí porque nos morimos de calor sí aquí en Reino Unido 27 gradazos en verano decían que hacía un frío que te cagas pues no va a ser este verano o al menos no es hoy el único día que vamos a pillar autovía hace un calorazo del 15 pero bueno es lo que hay pues nada a ver si esperemos que no sean los 200 y pico kilómetros así pues no lo sé ya cada vez me han quedado menos porque 200 y pico kilómetros entre coches estoy flipando va a ser divertido estoy flipando y así poco a poco descubriríamos que Inglaterra no iba a ser un país nada fácil para conducir y que estos atascos iban a ser la tónica de cada día convirtiendo trayectos de pocas millas en un verdadero infierno pero no quiero adelantaros nada ya lo iréis viendo en los próximos vídeos así que suscribíos y no os lo perdáis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!